Pero no le ríes porque no le ríes. Y el pastor, ¿ya viste? Ya le ríes cuando le equivocas. Ah, ¿como que pides? ¡Qué horror! Va, chiquitina, vente. ¿Comete churro? ¿Com? Chiquiti. Ok. Recuerden que el conteo comienza así. Uno, dos, tres. Último tono. Último tono de mención. Y se inicia grabando y usted inicia. Uno, dos, tres. Se señala cuatro y cinco, pero no se dice. Ok, vamos. Cuando vaya, cuando dice cuatro, cinco, así al silencio, comienza. Comienza. Correcto. Vamos. Chaparra, cállate. Uno, dos, tres. Hola a todos. Bienvenidos a su espacio Estudios de la Esperanza. Les saludo al pastor Roberto Flores. Les invitamos a todos para que... Bien. Bien. Ahorita vi la cámara. Paz que uno.